La insuficiencia venosa es la enfermedad conocida como las várices. Las várices es un problema que se hereda, se transmite una predisposición a tener várices, pero ya viene a repercutir más cuando las personas se someten a esfuerzos para la circulación, esto es estar mucho de pie, actividades en que no se movilice mucho el paciente, esté sentado, esté parado, caminando, y si esta actividad no se complementa con el uso de un refuerzo, una media o un calcetín elástico, pues va a producir que fácilmente las várices, por presiones desde los sistemas profundos hacia las venas de la piel, se vayan desarrollando con el paso del tiempo.